Hola que tal amigos, bienvenidos a otra entrega más. Hoy nos acompaña uno que para mi personal es uno de los mejores humoristas con que cuente el país. Él, su creatividad, su forma de, podríamos decir, de tomar los escenarios, nos permite catalogarlos como tal. Nos acompaña el comediante Rafael Aldué. Y hermano querido, un saludo para usted. Bien, para mí es un placer. Si tú me dices que yo soy uno de los mejores, vamos a creértelo. Es de los mejores, de verdad que sí, para mí lo es, que es de los mejores. Rafael, ¿ese es tu nombre de pila? No, mi nombre de pila es Rayovar. Ese mi nombre, ese mi nombre. Rafael Antonio Aldué Castillo. Rafael Antonio Aldué Castillo. ¿Oriundo de dónde? De la capital. De aquí, de la capital. De El Cibao, de Tenares y los Aldué son de, del Ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís, Ramón Santana, descendiente de Cocolos, inmigrantes ingleses. ¿En qué barrio de la capital crece Rafael Aldué? Yo me nací en lo que hoy es la Pedro Livio Sedeño, en la frontera, en Sánchez Luperón y mejoramiento social. Todavía recuerdo que mi madre me decía de chiquito, ahí está bajo esa mate mango, una cita, tú todavía estás a mata de mango ahí, se divide las dos avenidas, la Padre Castellano y la Pedro Livio Sedeño. Me crié entre María Auxiliadora, Villamaría y el barrio Mejoramiento Social. Bueno, antes de la Mejoramiento Social, ya llevan Villamaría. ¿Y tus inicios, estudios y todo eso, cómo fue esa época? Bueno, como... ¿Ayer el barrio? La escuela del barrio. La escuela del barrio, una escuelita hogar, después un colegio del barrio. De esta escuelita que tú llevabas una sillita y te sentabas. Yo siempre cuando entrevisto a un humorista, le pregunto, ¿tú eres el comediante del curso? Tú que me imagino que por ahí inició todo, no sé. Sí, por lo regular, nosotros los que hacemos humor, por lo menos lo de esa época, no sé ahora, éramos la más reír del curso. Eso es lo que te digo, porque por algo empezaron. Sí, yo recuerdo que la primera risa que yo saqué era que yo estaba enamorado de una muchachita, de mi curso. Yo tenía algunos ocho años, llamada Lilín, nunca se me olvide el nombre. Era lo que tú llamabas, y esos son los uniquitos del barrio. Y entonces había una sillita, que creo que todavía la venden, que son hechas como de guano. Sí. Y tenían unas divisiones de una maderita. Yo, por impresionar, no, perdón, estoy hablando mentira, era un banquito de madera. Lo que tenía sillita era la gente que podían comprar sillita. Era un banquito de madera con una maderita aquí, incluso, yo para impresionar, yo era flaquito, intenté meterme por las dos maderitas así, con el cuerpo y todo, y me quedé, el banco me quedó aquí. Y en vez de hacer reír, lo que dijo, porque me lloré, porque tuvieron que buscar un banquito, hacerruchad y todo eso. Todo por impresionar. Por impresionar, pero sí, nosotros, después que entramos a la intermedia y por la secundaria, teníamos grupos de comedia, entre dos amigos míos y yo, que, bueno, se hicieron actores igual que yo, pero no llegaron a incursionar dentro de la rama del humor. ¿Y cuándo te das cuenta como que el humor es tu profesión? Yo me doy cuenta... Y no, que era un relajo. Bueno, sí, no, porque el humor hay que tomarlo muy en serio. Por eso te digo, ¿cuándo tú te das cuenta de que de verdad...? Cuando yo cogí el teatro en serio, ya en el bachillerato, yo tenía un profesor, ya en el cuarto del bachillerato, periodista, los periodistas siempre han estado en mi vida como artista, llamado Daniel García Alchivar. Sí, claro, el profe, buen hombre. Sí, que bueno, es el encargado de prensa, creo que ahora mismo, Daniel. Y Daniel era del mismo sector de donde yo me crié, entonces él pasó por las aulas de la Academia Jerónimo, donde terminé el bachillerato, preguntando a ver quién le gustaría participar de un grupo, de teatro, yo levanté mi mano pensando que no. Teatro, Hollywood, Estados Unidos, la película, la película, iba en aquella época. Y me enrolé en grupo de teatro que él empezó a dirigir, que llamaba Fuácata. Luego de ahí empecé a hacer muchos cursos de teatro. En la época, los José Manuel Rodríguez y los Carla Hatton, y qué otro da curso de teatro, Guadijaque, era Rafael Villalona, que yo lo tenía en Gloria, Ángela Che, y un grupo selecto, Delta Soto, que daban cursos de teatro. Y empecé a hacer un profesor venezolano llamado Rómulo Rivas, un actor venezolano. Venía a impartir cursos acá, República Dominicana, y empecé a hacer muchos cursos técnicos teatrales, de preparación teatral. Entonces ya presentando muchas obras en todo el país, muy por amor al arte, porque no se ganó. No había nada. No, no había nada. En casa de teatro, si no, ahora también lo que son actores presentamos, en casa de teatro presentando una obra, que era una comedia teatral, había un periodista dentro del auditorio, y me dijo, ¿no te gustaría trabajar en televisión? Llamado Junior Mascabe, también sacó su plato aparte siempre. Y me enrolé en un programa llamado Articosas, de Napoleón Vera Pras, un periodista, y Sábado Espectacular, ahí duré como dos años, tres. A mí no me hacía falta cobrar dinero, ya yo estaba el estudiante de término de contabilidad en OIM, y trabajaba como encargado de nómina de una empresa. ¿Tenía un hobby lo tuyo? No, no. En el momento, lo de tarde la televisión. En el momento, porque no se pagaba, esos programas no pagaban. Ya, era más por proyección. Sí, entonces ahí empezó a acoger el gusto a la... al humor, y a la televisión, y cuando sale el programa Caribe Show, que yo empecé a ganar dinero, y yo vi que me estaban pagando 300 pesos, y porque yo estoy ganando más que como contable ahora mismo. Ajá. Sí, 300 pesos mensuales. Era mucho. Oye, y ahí le coge más amor, y luego vino una oferta del show al mediodía, esa oferta se barajó, nos dieron 5 mil pesos de avance en aquella época, nos gastamos una fortuna celebrando, viviendo en un bar que tenía Ana María Arias, en la zona colonial, gastamos 200, 300 pesos en bebida esa noche. Celebramos. ¿En dinero de un mes? Sí. Ay, Dios mío. Y después vino una contraoferta de crédito y yo le empezaron a pagar 1.300 pesos, y ahí le coge más amor a la alta. Al alta. Seguí trabajando contabilidad, me gradué de contable en OIEM, trabajé dos años más y después se hacía hasta la fecha, no he vuelto a saber lo que es débito, crédito, balance general. Nada de eso, soltarte la carrera universitaria. Solte la carrera. Entonces. Que mi mamá me decía, no la suerte, sigue siendo contable. Y tú no, lo que me matriculé, es que era más fácil. Me matriculé por los seis meses en derecho y después lo dejé ir, pero debí seguir la contabilidad, que ya sufro mucho. ¿Cómo se produce eso de los chistes y del humor? ¿Cómo uno se escribe, se busca en otro lado? ¿Cómo no hay que prepararse bien para hacer reír a los demás? Mira, todos nacemos con un sentido del humor, desarrollarlo. No hay escuela para tú ser humorista. ¿No hay? No hay. Para tú ser actor, sí. Ahora, el que tiene ese carisma de ser, por ejemplo, Fautomata. Sí. Nació con esa vaina y él no creía en eso. Y yo le decía, cuando estábamos produciendo Quédate ahí, que él iba a ver a Samuel Mata, a su hermano, que participó de un concurso que ahora se llama reality, que nosotros hicimos en Quédate ahí, cuando éramos productores, él participó con un grupo de comedia. Estábamos buscando un nuevo talento, pero hermano... Fautomata iba a ver y Félix Peña y yo le decíamos, ¿Por el comediante eres tú, esa cara tuya, eso es esto tuyo? No, no, yo soy actor. Porque el que estudiaba en Bellas Artes antes, decían que el que estaba en televisión era empírico, que no quería planear nadie. Que no era un profesional de entrada. Esa creencia la tenía en Manolo Zuna, la tenía Félix Rodríguez, la tenía Fautomata y muchos. Pero Fautomata es un buen actor, regresado de Bellas Artes, pero tiene un humor natural. Sí. Igual que el rey popular, claro. Igual que mucha gente. Con eso se nace, pero tú lo tienes que prepararte. Pero es difícil hacer reír a los demás, pararte frente a un público y sacarle sonrisa. Hacer reír es más difícil que hacer llorar. Eso me dice. Mucho más difícil. Es difícil. Y cuando el público está tenso, ¿cómo uno como que le coge el piso para...? No, porque tú no ha llegado al escenario que tú dices, el único que está esperando que tú llegues y decís, ¡jame decir, te me hace reír! Eso, y más ahora... Es el mayor desafío. Y más ahora, como están las redes, que tú, los chistes están ahí a Boquejarro. La gente lo ve en las redes. No puede ser que tú vas a un nightclub para presentarte. Y puede ser que el chiste que tú le lancé o el cuento que tú lancé al auditorio, ya hay 20 que lo saben. Y entonces, ¿cómo se hace? Una selección previa, buscando más difícil. Tú vas a una selección. Y todos los chistes que pueden existir, fue automáticamente un segmento de su programa que se llama el cuento no son de nadie. Pero tú lo que tienes que hacer es adaptarlo a tu condición, a tu personalidad y darle esa etiqueta tuya para hacerlo diferente. Entonces, la gente dice, ¡coño, para ser el mismo chiste que yo leí! Pero mira que diferente. Entonces, eso es lo que hay que hacer hoy día. Antes no, antes no existía el internet y tú te podías presentar donde quieres hacerlo. Ahora no, ahora hay que tener más... Una mayor selección a la hora de... Y se ha facilitado lo stand-up que tú puedes preparar tu monólogo y hacer una rutina de tu propia vida o de la vida de otro. Yo veo que tú también has creado muchos personajes. Sí, sí, muchos personajes. Uno de ellos, de lo que más me gusta, es Chicho Cuento. Chicho Cuento. Chicho Cuento, un personaje salido de la realidad de un muchacho del barrio 27 de febrero. Muchacho no, ya un viejito, pero nos decimos un muchacho llamado Frank Cuentos. Sí. Que en la época en que nosotros ni pretendíamos comenzar a hacer humor, ya Frank estaba haciendo humor en Night Club. En Night Club, no, en los velorios, perdón. Corrijo. En los velorios, pues Frank pertenecía a un sindicato que llamaba a Sara Muerto y Baña Vivo. Hoy ahora, Sara Muerto y Baña Vivo. Baña Vivo. O Baña Vivo y Sara Muerto. Que era en la época en que no había tantas funerarias, que las funerarias eran exclusivas de un sector. Esos muchachos, llamado Frank Cuentos, Tony Cuentos, Borroquiniela, El Mago Beato, Guainé, un grupo de jóvenes del barrio que se dedicaban a hacer cuentos en los velorios de los barrios. Y ahí suele Frank. Frank todavía vive en el barrio 27 de febrero. Yo suelo ir al barrio 27 de febrero casi toda la semana. Me junto con Frank, me junto con los muchachos del barrio porque por ahí todavía viven los familiares de mi esposa. Y Frank me abordaba siempre, todos los sábados. Yo tenía que tener esos 200, 100 pesos a cuarta chuleta para dárselo. Me hacía cuentos del tío, una melenito, un sombrerito y uno bigote. Y yo, este tipo, yo tengo que hablar de play. Y en vez de ponerle Frank Cuentos, le puse Chicho Cuentos. Nace en una entrevista que le iban a hacer a Cheverena y a Rimos y Miguel, o le hicieron. Y en la producción nos reuníamos todos los días, a las 10 de la mañana, a hacer la producción que iba para la noche. Y me dijo una de las productoras, Aldo, pero como tú lo conoces a ellos dos y sabes cosas de ellos, ¿qué tú te puedes inventar un personaje? Entonces me inventé Chicho Cuentos, tenía un sombrerito que yo lo había traído de Estados Unidos, nuevecitos, pero una muchacha que había en el servicio de la casa lo vio como sucio, y no era sucio ese sombrero, era que tenía como algo encima que le daba la característica de chulo el sombrero. Y ella lo metió en la lavadora y se quedó todo arrugado. Yo lo guardé por ahí, un t-shirt que había comprado hace mucho, lo cogí, lo disfrazé, me puse el bigote. Yo, me parezco a Frank, pero no lo voy a poner Frank, no lo voy a poner Chicho Cuentos. Y entré en la entrevista de Rimos y Miguel buscando una oportunidad como comediante en su programa, cuando yo tenía en el 5, y así nace en Chicho Cuentos. ¿Y la característica es hacer chistes malos? Malos. O sea, no hay chistes buenos. Sí, cuando... Yo suelo hacer mi rutina, bueno, la hago donde me invitan y la hago por las redes. Yo ligo. Chistes malos y chistes buenos. Por ejemplo, yo escribo un libro de Chicho Cuentos que llama Chistes malos que son buenos, pero entre los 80% del 100% y el 60% son más de un 40% de bueno. Pero mucha gente cuando yo me presento aquí en el país o fuera del país, me dicen, pero no son tan malos el chiste que tú vas y otros se ríen porque son tan malos que le causan risa porque yo me río. Eso es lo que te digo. Porque yo creo que tú los cuentas y como que la gente se ríe y son malos. Sí. ¿Y cómo tú haces esa selección de chistes malos? Buscando muchos chistes malos. Y gente que te dice, mira este chiste, tú te quedas con... ¿Y cuál es la...? ¿Dónde está la gracia de ese chiste? ¿Dónde está la gracia? Y ahora tú haces un chiste. Yo cuando estaba en Chegrenay, me inventaba chistes, cosas. Yo me inventé un chiste de... a raíz del béisbol, de dos locos que están en el estadio, usted te lo va a ir mirando para el cielo a la una de la mañana y viene un seguro de ciclistas que están viendo un juego de las estrellas. Oye. Y eso es un chico cuento. Y eso hay en las redes. Claro. Como que... Todo el mundo lo cuenta por los cuentos no sé de nadie. Y esa... Esa inspiración te llega en horas de la noche, en el día exactamente, o de momento. Hay una obra específica para tu escribir chiste. Las inspiraciones de los chistes de cualquier canción que tú escribas llegan justamente cuando tú estás haciendo una necesidad fisiológica. En el baño. Hay que te llega la escritura. A todo el mundo le llega ahí y la mayoría. Dime que tú no has pensado mucho disparate en el baño. Claro, claro. Así. En tu paso por Telemicro, que fue donde realmente puedo decir que mayor proyección tuviste. Sí, que ahí fue que nos dimos a conocer. Tú empezaste, quédate ahí. Yo empecé, como te decía, haciendo dos personajes que se pegaron muchísimo aquí en el país. Los chinitos salichón, pero nadie me conocía como Rafael Aldoay y Felipe en el radio. Nadie lo conocía como Felipe. Peña. Abandono, quédate ahí, explica el Caribe Show en los 80, 89, 88 y me voy a radicar a los Estados Unidos. Dejo a Felipe y dejo a los chinitos trabajando y vengo en el 91, pero ya yo había visto un periódico La Noticia, porque allá, como no había internet ni añaden a esa vaina, yo compraba los periódicos que llegaban a Nueva York dos días después de haber salido aquí y se vendía como si fueran el nuevo. Y leí en la prensa, Félix Peña, Ana María Área, vienen en Caribe Show con noticiarios informativos. Entonces eso se me grabó. Cuando llego al país en Dominicana de Aviación, al día siguiente, me tiro por Caribe Show y desde que el productor me vio, me vio, Adriánito Rodríguez me dijo, chino, va a trabajar, que Diosito me da trabajo. Yo vine a quedarme. Entonces agarro a Félix Peña y le digo, Félix, háblame de lo que yo leí de noticiarios informativos. Eso no se dio, no lo pudo ser. ¿Por qué idea tú tienes? De cuenta, me empezó a contarme la idea. Digo, mira, la mayoría de los productores que son de que es grande en este país van a Estados Unidos y ven ideas o van a cualquier país. La trampa acá como que son nuevas. Yo allá ve un programa que llamaba No Necesarios The News, No Son Necesarios La Noticia, que tiene la misma característica de lo que tú me estás diciendo. Vamos a combinar cosas que yo vi y la que tú tienes y vamos a hacer el cemento. Entonces empezamos a hacer cemento en Caribe Show. Duró como seis meses por Caribe Show. Entonces desapareció del aire y nos juntábamos y vamos a hacer un programa de eso. Y no. Y ahí es que entra en Telemicro. Preparamos un piloto. Blas Durán fue un socio que en esa época puso 25 mil pesos y cogimos para Telemicro para que era Canal 6, Circuito Independencia. Y ahí nace. Y cuando te llegan con esa propuesta que le dijeron que no, no. Nosotros nos reunimos con el administrador del canal. El canal no tenía nada. El canal además tiene un noticiero y videos. Estaba Iván Ruiz con un programa de música musical y de Alfonso con un programa de lucha libre junto a otro, Richard Victoria. Y llegamos, hablamos con el administrador y él dijo que tenía que presentárselo al señor Juan Romo Gómez y volvimos en dos días y dijo que no había podido presentárselo. Conocimos a Pedro Nadal, a ella y de Alfonso y a Pedro. ¿Cómo yo puedo ver al señor? ¿Cómo podemos ver al señor Gómez? En su oficina. Como yo siempre he sido un fresco, me metí de él. Maestro, tenemos un proyecto aquí que quiero que usted lo vea. Nosotros somos los chinitos, salió en el radio. Ah, lo que siempre me criticaban. Digo, no, no, no. Venga a ver, le gustó. Y ahí arrancó todo. Arrancamos como socios del canal. 50 a 50 lo que buscáramos de anuncio era 50 para nosotros. ¿Y de ahí a qué programa pasaste? ¿Dentro del mismo canal? Dentro del mismo canal, entonces, después de la pegada de Quédate Ahí, de Noticiarios Informativos, entonces, a raíz de una idea que creo tenía Bolivita y pues San, se comedió con nosotros para que nos encargáramos de producir un programa al mediodía. Y ahí nace la opción de las dos. Luego, en el 94, nos vamos al show del mediodía por una propuesta que nos hicieron, porque nos estábamos ahogando. Nosotros vamos los encargados de todo, de hacer los chinitos y también salía a vender y buscar publicidad, cobrar. De la opción de las dos, 50 para ganar, 50 para nosotros. Entonces, ya teníamos un personal grande, teníamos oficina, teníamos secretaria, teníamos contable y había que pagar y pagar y pagar y pagábamos siempre de los shows porque gracias a Dios teníamos muchos shows en el interior. Y en Estados Unidos. Entonces, recibimos una propuesta del show del mediodía, casi todos se iban con nosotros, pero nada más fueron ocho porque entonces Gómez ya hizo una contraoferta, nos la hizo a Mía Félix también, pero decidimos que nos teníamos que ir y nos fuimos al show del mediodía, ganó un buen sueldo y después se barajó a los seis meses del show del mediodía, volvemos para Telemicro, Comedia nos mandó a jugar con José Cáceres porque nosotros íbamos a debutar con un programa de nosotros en el Canal 3, nos juntamos con Comedia de nuevo, negociamos, un jueves, dice, ¿ustedes se atrevan a salir con un programa el lunes a las once de la noche? Claro, ya nosotros teníamos una idea de que íbamos a hacer un programa nocturno que iba a llamar Quédate ahí en Colorvisión, ya teníamos el tema musical escrito que lo escribí yo en la letra y la música la puso a Mauri Sánchez y entonces ahí arrancamos con Quédate ahí un lunes, Bomper que nos lo robamos del cable con Pedro Nadal y fue un éxito total. Y después de Quédate ahí que era el control de la noche. Vino atrapado, atrapado, un programa los domingos con Miralba Ruiz de presentadora, Vitalis Sánchez, no me acuerdo quién más era los presentadores, bajo la producción mía y vino el programa Atrapado con un programa ya mucho más elegante de humor y variedad. ¿Cómo caes tú en Chevere Night? A raíz de mi salida en el año 2000 de Telemicro, me cancelaron y a la semana mi amiga y hermana Luz Milizardo se apareció en mi casa. Ella había salido, era la primera que había salido de Telemicro. Yo andaba en las calles orientado buscando, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy otra vez para los Estados Unidos o me quedo? Mis hijos pequeños, el más grande ya iba a entrar a la universidad y entonces Lumi me dijo Freddy viene con un proyecto y yo le hablé de ti y me dijo que te llevara. Digo, no, pues vámonos para allá y cogí para la oficina de Freddy y ese mismo día firmamos contrato y entonces arrastré a Cacheito y a Felipe y empezamos arrancamos en programas Freddy y Milagros que eran Milagros Germán y Freddy y con Telecentro Canal 13 y de ahí entonces a los dos años tres hay una separación de Freddy y ya estábamos allá abajo en la luz pero hoy entonces una parte nos quedamos con Milagros y otra con Freddy y duré once años con Che y los personajes que desarrollaba ayer a Chicho Cuento solamente no, no porque yo desarrollaba personajes que también desarrollé en el programa con Freddy Milagros y el segundo de la semana el billetero Chicho Cuento relacionado al público de la policía Chicho Cuento nace en Cheverna Sobeida Doña Ñeca que era una candidata política ¿cómo hizo el relacionador público de la policía? satirizando a Simón Díaz o a cualquier relación después de quitar el nombre llamábamos Mundía pero después de quitar el nombre pues ya de cualquier relacionador público a la policía que te dan los detalles fueron apresados fulano y fulano y fulano y fulano cabecida de la banda tan 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 y así hace una sátira o la hago todavía yo lo grabo y lo tiro de relacionado al público de la policía nacional el caco negro que es un policía cobardísimo que lo mandan a misiones y él si están robando hay un robo en tal casa él espera que roben le dice adiós a los ladrones y después investiga y así hay muchos personajes el baile faustico el bailarín mucho mucho muchos personajes los comediantes de ahora la comedia que se hace como tú la cataloga bien 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 los nuevos talentos no talentos muy bueno hay taller alojando si te parecen bien y era lo que y todo eso y era cuando es uno de los jóvenes más preparados dentro de la área del humor tipo de un tipo preparado empezó con nosotros también en la hora loca un programa que yo producía para el sistema ganar 11 y hay muchos muchachos ahí está Ariel Santana está Fernando Pucheo Miguel de la Cruz esa nueva generación tú entiendes que viene bien 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 están en otra línea ya recientemente te vi quejándote de que el gobierno ha entregado recursos a los artistas pero se ha olvidado de los humoristas y de otras clases sí porque al igual que los porque aquí hay algo y que quiero que el público tuyo lo entienda se creen que artista es una merca canta pero artista es el bailarín artista es el pintor artista es el poeta artista es el músico tanto el músico clásico como el músico popular y el comediante que creen que no es artista es un artista claro el que hace teatro es un artista entonces no se toma en cuenta nunca el comediante aquí aquí en nuestro país habemos alrededor de uno que se yo 80 comediantes por un número y no todos estamos bien ya y con esta pandemia todos todos los comediantes en su mayoría a excepciones y todo el mundo sabe que no son las decisiones que le ha ido muy bien amigos míos todos hemos bajado igual que los músicos no hay donde hacer una actividad había un local llamado el comedy club en la plaza bolera que tuvo que cerrar y abrir recientemente en otro sitio pero con esta pandemia la gente no está yendo entonces si tú tienes que hacer un show donde caben tres mil personas por ejemplo tú no le puedes meter tres mil personas tienes que meter cuatrocientos eso entonces no es negocio claro en los pueblos los negocios están cerrados todos la televisión está de capa caída la gente está ganando más hay mucho más comediante que no son de televisión que están en redes que están ganando más dinero que los comediantes tradicionales entonces debió el gobierno tomar en cuenta a los comediantes claro una mejor distribución no solamente al comediante a todos los artistas en general dar una mejor distribución está muy bien lo que hizo el gobierno con las orquestas tanto el género bachata solista o merenguero eso está bien pero nosotros también existimos son parte del arte y para nosotros es un cantante graba una canción y se pega y dura 20 años comiendo esa canción porque va a un concierto no claro y la canta y se la piden 20 veces otra vez el cómico no el cómico va a un show hoy y lo contratan de nuevo dentro de un mes y no puede con el mismo show ese detalle se le hace sumamente difícil tú sabes que nosotros siempre le decimos nuestros invitados porque es un asunto de darle un buen mensaje a nuestros jóvenes esos que quieren ser igual que tú o que tienen un proyecto hacer algo pero entienden que la valla como que está muy alta para asaltarla que tú le recomiendas a esos jóvenes no que no yo siempre he dicho que me hacen esa misma pregunta no deje que nadie convierta tus sueños en pesadillas fue difícil para ti a mí me pasó esa frase me pasó no voy a decir con quién porque una figura muy emblemática de nuestro país te quiso hacer el paso que tenía un programa en el canal 9 como te dije yo trabajaba contabilidad pero a mí no me hacía tanta falta y en esa época yo tenía un motorcito de esos 70-80 estaba en bueno esto hoy pero yo me iba toda la tarde a ese programa que ese señor era el productor y era el dueño era el presentador y todo y nada más de 5 ahí estaba Kenny Grullón estaba Luzuelo Echavarría Felipeña Rafi Pérez libretista José Miguel un actor que vivía ahora en Estados Unidos y yo éramos como 5 pero nada más le pagaban a Luzuelo y a Kenny Grullón entonces los muchachos me dijeron ¿por qué tú no hablas con el maestro? yo no está bien yo cojo mi motorcito un día y cojo para la oficina que la tenía y hablo con él y le explico nada más hice explicarle el lunes que nos tocó ir ya nosotros sin cobrar un chile estábamos cancelados ya lo había sacado y yo fui otra vez a la oficina de Diego pero por qué y él me dijo es que ustedes ninguno dan para eso que tú ha sido no hizo estudiante en términos de contabilidad y trabaja en una empresa dedícate a tu contabilidad como comediante te mató ahí mismo el sueño según él como comediante era malísimo pero la vida da tanta vuelta que entonces tenemos una pegada con los chinitos ha dicho y él me manda a buscar con el productor general y yo me di el gusto de reunirme y me dijo mira nosotros queremos que ustedes vengan para el programa con los chinitos eso ahí donde ustedes están eso el canal 4 eso no va a prosperar venga que le voy a pagar tanto digo me gustaría pero recuerde si usted me dijo una frase cual yo no doy para esto yo diga eso y yo si usted lo dijo y me fui le demostraste que el karma y un día me dijo no me encontré muchas veces toma guarda rencólico nunca maestro usted es mi ídolo yo escucho toda la música suya y todo mira se quedó así y lo admiro un paquetón pero fue un momento igual que que mi amigo y hermano Felipe que yo llevo uno libreto cuando iba a salir se abrochó yo quisiera escribir mi libreto en blanco en rojo y negro las máquinas de escribir tenían un rollito de tinta que era rojo y para identificarlo y entonces le pregunté a la secretaria y los los libreto que yo dejé yo quiero saber si los seleccionaba porque estaban buscando libretistas cuando yo empezaba se abrochó y me dijo el señor Felipe lo tiene entonces creo que lo que en la tercera estaba Ericko Zapata Jaime Charnate que yo tengo en gloria un escritor dominicano muy bueno que hacía la décima de Jaime Charnate a Roberto Salcedo y a Polón y había unos cuantos muchachos ahí que estaban también dentro entrando dentro del casting que hicieron para buscar libretistas y yo le dije a Felipe Felipe escúlseme yo quiero saber si seleccionaron los libretos ¿cómo te llamas? Rafael no yo no me identificaba como Rafael Rafa Castillo me dijo ninguno sirvieron pero ese que está ahí con letras rojas y negras mías y ese también ya son los que él tiene seleccionado ¿ah ese es tuyo? ¿ah no? eso no sirve me lo tiro en tu propia cara sí entonces cuando iba saliendo yo con el moco para abajo como dicen ay me chanate me dijo no te rindas si te gusta esto sigue y después un show en Miami en el hotel ya ya Felipe yo somos hermanos a mí yo coño Felipe pensar que cuando yo te arrancaba con solo yo tú me hiciste tuyo coño era que había demasiada gente en esa época tratando de buscar por tu vida ya siendo cristiano él ya siendo cristiano entonces ese es el ejemplo ahí está por experiencia propia de no rendirte tirar para adelante en cualquier área que tú estés como joven no el área mía en cualquier área porque en todas las áreas existe gente que te te tumban tu autoestima te tumban tu deseo nunca rendirte claro si tú quieres un buen platanero no te lleve de nadie tiene que ser mejor platanero del mundo el mejor limpiabote el mejor limpiabote el mejor ingeniero el mejor ingeniero pero no deje que nadie te venda no que tú no da para eso usted da para eso bueno pues Rafa hermano yo quiero agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos la gente se ha podido disfrutar y va a conocer un poco más sobre tu carrera que uno siempre lo ve a los comediantes con un trabajo y uno cree que es tan sencillo pararse ahí y hacer un chiste y tú has podido demostrar aquí que es un trabajo de producción más que otra cosa más que contar gracias a ti mira esto es tan tan complicado hacer reír que ese muchacho que yo te hable Frank Cuentos sí que bueno es tan el tipo tan genial que en estos días yo fui allá al barrio y le pregunté y le pregunté al hermano y Francia ahí está en la casa que un chamaquito jugando una maquinita se sacó teniendo un chamaquito para atracarlo del mismo barrio le abrió el estómago ahí está yo fui lo visto me sacaron el vaso pero a otro mejor tengo un arro aún con pareciera a él entonces a ese muchacho Frank Cuentos pudo haber sido grande en el humor pero se apretó porque había un programa llamado cuéntame tu chiste que lo conducía el papá de Luis José Germán Nini Germán y creo que está gente que contra la chiste aparte de gente famosa tenemos aquí a Frank Cuentos y el barrio se devolvó entero en el auditorio del canal 11 creo que era tenemos a Frank Cuentos dígame su cuento Frank y él era un verdugo y se quedó así nudo y Nini Germán volvió y preguntó dígame su cuento y nada más dijo coño está vaina no es igual que los velorios y se fue que se apretó que no es fácil pero amigos ya ustedes saben estuvo acompañándonos el gran humorista dominicano Rafael Aldue y ustedes nos vemos en otra entrega más